Vuelva ¿Vuelva? Vuelva Vuelva Muy bien Por favor, quien está ¿Qué ha traído hoy? ¿A quién me ha traído? Hoy voy a visitarle el blog ¿Cómo? ¿Logu? ¿Qué? No puedo escuchar. ¿Qué? 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 No puedo escuchar. ¿Qué? Por favor, rellena la soltada. ¡Uy! ¡Apú! 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 ¿Qué? ¿Cómo se escucha a Elsa que no va a volver a golpear? ¡Nos vamos a volar! ¡No! ¡No te cofocino! ¡No te cofocino! ¡Ya! ¡No te cofocino! ¡No te cofocino! ¡No te cofocino! ¡No te cofocino! Ya. Ya, no sé. Ya, no sé. Ya sé, ya sé. ¡Ah! Si es culpa. ¡Bien! ¡Date libre! ¡Tus casa, pues! ¡Cállate! ¿Qué pasa, tío? No, 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 no. ¿Qué está metido? No, 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 no. No, no, no. ¿La pico te lo traigo? Ehm... No, y la verdad es porque vamos a ver que ya está el letro. No, 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 no. No te sientes nada. No te sientes nada. ¿Por qué no? No te sientes nada. No te sientes nada. No te sientes nada. ¿Estás bien? Ah, ya. ¿Dónde te ponder? Es el momento. No, me compraste, di la verdad, me compraste, no, no te robes, lloré, nada, lo que tu familia, no tengo, ¿por qué? Yoki, su historia ha dejado porque hoy es para...